Realmente, a mí me parece muy bien que los dos partidos cuyos representantes están aquí estén dispuestos a bajar los impuestos, pero habrá que saber de dónde. Entonces, por ejemplo, con independencia de lo que encontrar el Partido Popular, el Partido Popular no quitó nada de grasa del Estado, no quitó puestos, no quitó organismos innecesarios, es decir, no redujo ningún tipo de gasto y no redujo además ningún tipo de gasto a todo tipo de lobbies que viven de esto, partidos políticos, sindicatos, etc. Entonces, claro, decir que se van a bajar los impuestos cuando resulta que ya se ha demostrado que no se piensa reducir lo más mínimo para no molestar a todos los que están viviendo de esto, ya sean de un partido o de otro... Alicia, ese mensaje es muy superfluo. No, 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 se puede bajar los impuestos... Lisa y llanamente, en Vox, queremos bajar los impuestos porque en Vox vamos a empezar a reducir gastos innecesarios. Eso no es hablar desde el conocimiento de la capital. No, Ale, que va. No habléis a la vez, por favor.